Bueno, cambiamos de tema, nos vamos, vamos a dejar San Juan del Virigangio por unos minutos y nos vamos a ir hasta la victoria, hasta la victoria, ¿no? ¿Qué ha sucedido esta semana? Bueno, ha salido nueva información, nuevo testimonio sobre el caso del apagón en el estadio Alianza Lima. Alianza Lima, ¿quién apagó la luz, no? Ya las investigaciones, los testimonios, están, digamos, dando más pista de lo sucedido esa noche donde Universitario de Deportes salió campeón. ¿Y qué pasó? Les apagaron la luz. Vamos a leer la nota también en Lima Gris, donde la ha titulado, cobardía en Alianza. José Zabogal admitió entre lágrimas que ordenó el apagón en Matute. Insólito, tras quince días de silencio, el gerente del club íntimo, José Zabogal, por fin habló y admitió que ordenó apagar las luces del recinto deportivo para velar por la seguridad de la persona y para que no haya heridos ni muertos. Fue lo que argumentó. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Que no tiene ninguna lógica en lo que ha dicho. Es absurdo. Y por último, ¿qué tiene que aparecer el llanto? ¿Qué pasa con esta gente? Yo digo, ¿qué está pagando Alianza Lima para para que los pongan en esta en esta circunstancia, no? Que realmente todos los memes ahora son posibles. El autor del apagón es nada menos que el gerente general Banquiazul, José Zabogal, quien admitió su culpa en una reciente entrevista, pero realmente es el verdadero responsable o cumplió la orden de alguien. Nos preguntamos, ¿no? Vamos a citar una decisión muy compleja antes de entrar a la decisión que quiero decir de dónde vengo y cómo tomo decisiones complejas. Para esto tengo que entrar a mi formación y a los que me han representado a lo largo de mi carrera. Esos valores son la responsabilidad sobre mis actos, el respeto a los demás, la honestidad, y una persona muy humana. Bueno, es lo que dice Zabogal, ¿no? Esos valores los utilizo para tomar una decisión como trabajador profesional, papá, pareja, hijo, hermano, y así me desenvuelve mi vida. No he cambiado y no voy a cambiar, respondió. Imagínate. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con este país? ¿Por qué estamos tan llenos de estas cosas de gente? Qué horrible, oye. Bueno, pero continúo, continúo, vamos a leer más que lo que ha mencionado, ha mencionado Zabogal, ¿no? Seguidamente el directivo de Alianza Lima argumentó, ¿no? Soy consciente que la decisión que tomé afectó a diversos públicos, soy consciente y que quede claro que el objetivo principal de mi decisión fue velar por la seguridad de las personas, que no hay heridos, menos muertos, y eso se cumplió. Aprovecho para descartar rotundamente acto premeditado que vaya ante el juego limpio y la vergüenza deportiva. El objetivo fue preservar la seguridad de las personas, tanto dentro como fuera del estadio. Fue lo que dijo Zabogal. Ya lo sé, se cree, se cree un poeta tras barroco porque realmente, ¿qué lógica tiene lo que está exponiendo, no? O sea, para preservar la seguridad apaga toda la luz que la gente se tropiece, se mate en el camino, es realmente el lenguaje que dicen que lo aguanta todo, pero esto es demasiado, ¿no? Vamos a seguir leyendo las declaraciones de Zabogal, ¿no? Repito, dirigente de Alianza Lima, ¿no? Zabogal agregó, ¿no? Tras el incidente, que está en investigación y será responsable de sus actos, pero también hizo una aclaración. Cito, la mayoría de gente que ha visto este evento ha percibido que las luces del estadio se apagaron por completo. Descarto tajantemente eso. Las luces que se apagaron fueron las de la cancha. El resto de las luces han permanecido prendidas. Eso, esto permitió la evacuación en tiempo récord de manera segura. Muy pobre muchacho, la verdad que está para el internamiento. Creo que quizás quiere dar la impresión de que es inimputable al realizar ese tipo de declaraciones para evitar que vayan a procesarle de alguna forma, ¿no? Digamos que esto podría servir como para mostrar de que tiene pues un déficit importante, no está en una condición de normalidad. Digamos, viendo la cosa con algo de humor jurídico, porque realmente es insoportable lo que habla este tipo. Y lo curioso que después de estas declaraciones, ¿qué pasó? Comenzó a llorar. No, ya. Comenzó a llorar. Es tremendo. ¿Qué pasa con Alianza Lima? ¿Qué está pasando en Alianza Lima? Pero que esto lo ha puesto un enemigo de Alianza Lima para que la gente haga memes. Todo lo que le dicen a los pobres aliancistas ya con esto, ¿qué tiene? La corroboración absoluta de de aquel adjetivo que siempre le endilgan, ¿no? No, es impresionante, ¿ah? Es impresionante lo que está pasando. Falta que aparezca el Eduardo González y y y le ofrezca unos paños ahí, ¿no es? Unos clínex. Terrible, pero bueno, ese es el nivel también de de nuestro fútbol, ¿no? Si esos son sus dirigentes, imagínate, ¿qué se puede hablar? Y pero vamos a los seguidores también, o los hinchas de la selección. ¿Dónde pone el peruano la atención para enaltecer lo que a ellos les gusta? ¿Dónde cifran ellos el poco honor que les queda? Siempre de maneras equivocadas. La selección, ahora vemos alianza cómo sale la gente llorando, otros a César Vallejo, otros a Arguedas, realmente el país es un desastre. Es un infierno y un desastre. Bueno, pero esa es esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que sucede. Y Arguedas era hinchas de alianza en Lima y probablemente Vallejo seguramente que también hubiera sido hinchas de alianza. De todo, no lo pienso que haya sido de la U de ninguna forma. Bueno, y entrando, digamos, esta dicotomía limeña, ¿no? Y bueno. Oye, imagínate a uno de la U también saliendo en este plan a llorar. No, tampoco, ¿no? No, bueno, no, pero en serio, eso es más que todo. O los de Cristal tampoco, gente con un orden más caballeroso, ¿no? Yo lo veo esto como una especie de performance. Seguramente. Sí, yo lo veo más como un performance. Podría haber hasta una coacción también. El llanto de lo más. Quizás estaba inculpando. Está fuera de lugar, realmente yo no le veo un contenido serio a que aparezca en esas condiciones este individuo realmente, ¿no? Bueno. Es una vergüenza para el club, para toda la gente. Sí, la verdad que son situaciones vergonzosas, pero que sucede en este país que se llama Perú, ¿no?